Hola a todos y todas, en esta ocasión os traigo otra review de una serie no sé si ahora es la segunda o la tercera, bueno ya lo sabéis por el título que lo dejaré en este caso es de la primera temporada de The River el argumento de esta primera temporada es que Emmett Cole, un naturista y científico que suele hacer programas junto a su familia ha desaparecido lleva ya varios días desaparecido sin dar señales de vida y su mujer está muy bien preocupada y de repente le dicen que la baliza de su barco, del barco de su marido de Emmett que ha empezado a dar señales entonces decide emprender una búsqueda de su marido junto con su hijo pero para hacerlo necesitan dinero ya que no lo tienen para poder emprender esa búsqueda entonces lo que les proponen es hacer un programa que grabe toda esa búsqueda desde que comienzan hasta que lo encuentren ya sea vivo o muerto para poder transmitirlo luego en un programa pues esta primera temporada nos dice todas las imágenes tanto de la mujer de Emmett Cole, de su hijo y de todo el equipo que se desplaza con ellos tanto para grabarlo, expertos en la zona, un nombre para seguridad y todo esto descubrirán cosas muy raras, pasarán fenómenos extraños descubrirán que hay magia, que hay mal y bueno esto es un poquito el resumen de esta primera temporada decir que no sé si ha salido ya o no pero que seguro que hay una segunda temporada por cómo acaba la primera no os voy a desesperar cómo acaba pero es un final abierto con lo cual va a haber segunda temporada es una serie que a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho es la segunda vez que la veo esta primera temporada con lo cual ya os podéis imaginar lo que me gusta todos los personajes tienen un trasfondo tienen una historia a cuestas en cierta manera oculta que no quieren mostrar a los demás pero que se irá mostrando a lo largo de esta temporada se descubrirá que las relaciones ante el científico Emmett y su mujer no son tan perfectas como parecían que con su hijo tampoco se lleva bien y que prefería a otra chica y bueno es una serie que me encanta también porque tiene cosas de mal de espíritus y de magia y de esto y es una cosa que me encanta que tenga las series aparte de que tiene mucha, mucha intriga ya que hay momentos durante la serie que piensas que Emmett está vivo otros momentos que Emmett está malo o sea que está muerto otros momentos que piensas que a Emmett se le ha ido la cabeza que está fatal me encanta por eso porque te va llevando y te va haciendo cambiar de opinión os las recomiendo mucho no las recomiendo que la vean niños pequeños o gente muy muy sensible ya que hay muertes y hay sangre en determinados momentos también hay como especie de posesiones con lo cual por esto para gente sensible para niños no las recomiendo y bueno pues hasta aquí esta review de esta serie que espero que le deis a me gusta que os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales no es no es no es no